Esas cosas que vas a poder sacarme de tu mente si no va Tienes quien me saca su vez caprichosa Nunca más podrás dejarme aunque sea tu voluntad Grítate bien, sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Esas caricias no se borran y arrancándote la piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte Todavía me necesitas, tienes que reconocer Ni lo intentes, porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte Quienes de siempre a tus pies Gracias Vas a negarme, que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Estaricias no se borran y arrancándote la piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte Todavía me necesitas, tienes que reconocer Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Ni lo intentes, porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte Quienes de siempre a tus pies Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Gracias Gracias Ok, como no, ahí estuvimos, por ahí a Marisela